Música Mi nombre es Sandra Rubi Demetrio Cristo, pertenezco a la etnia Rom Gitanos que habita en la ciudad de Bogotá. Barreras de acceso, una podría ser todavía la discriminación que se siente y otra por lo que tampoco hay mucho conocimiento acerca de la etnia o cultura gitana. Música Música Música